¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¡Ah, cálmate! ¡Me he quitado el truco! ¡Me he quitado el truco! ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Mírala! Está muy borrosa aquí. ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! No, 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 no. No sabe, no sabe, no sabe. Ya lo... Especialmente. ¿Al pause? Se pierde, se pierde. Si quiere agarrar el tubo. Ya lo... Si quiere agarrar el tubo. Especialmente. La luz. Se pierde. No te pierda. Si no. y 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